¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuelo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!